Bueno, pasemos al segundo ítem o cuestión que es periodismo cultural, crítica e investigación. Y aquí la primera pregunta que yo quisiera hacer es, si consideran ustedes que es un papel relevante el que puede cumplir en una comunidad la existencia de un verdadero periodismo cultural, de una crítica especializada y de un sector intelectual que de manera sistemática se dedique a pensar, valorar, orientar, polinizar sobre el arte contemporáneo. Y si consideran que esto es importante, si esto es una asignatura pendiente todavía en nuestro medio, o se vislumbran condiciones para la existencia de un periodismo cultural, de una crítica y de una investigación más o menos desarrollada. ¿Cómo ven el periodismo, la crítica y la investigación sobre el arte contemporáneo en nuestro medio? Bueno, en primera vez yo creo que con el maestro los ha comentado una vez. Habría que preguntarse primero si realmente existe un periodismo cultural en Nuevas Calientes. Se saben de iniciativas, se saben de autores, de personas que se dedican a realizar esta profesión, si es que puede ver si es una profesión. Y realmente hay que preguntarse qué tan ha sido este periodismo, qué tan importante o qué tanto impacto tiene para la sociedad. La crítica yo creo que siempre va a ser importante como instrumento legitimizador de la obra, de cualquier producto artístico. Pero realmente, ¿qué tanta producción de crítica hay? ¿Qué tantos críticos existen? ¿Y realmente se entiende la crítica? O sea, ¿cuál es el papel de la crítica? Habría que considerar también en este aspecto del público. Yo creo que sí existe un periodismo cultural, pero lamentablemente es bastante chato. Hace poco estaba leyendo un ensayo de Gabriel Zahir, donde él habla justamente de este tema, del periodismo cultural, y él dice, en conexión con lo que se ha mencionado acá, que lo que hace falta son profesionales que vayan a cubrir los eventos. Lo decía en el siguiente sentido. Es muy fácil estudiar comunicación e ir a un evento cultural, una exposición, una inauguración, lo que sea, y solamente hablar como una nota tal cual, es decir, lo que ocurrió, la gente que fue, los colores, que si se gastan mucho dinero, etc. No, él decía, a ver, esa gente que va a cubrir esos eventos, necesita tener conocimiento de lo que va a cubrir. Es decir, si ya va a una presentación de libro de un poeta, pues a ver mínimamente quién es, qué producción tiene, es bueno o es malo, darle una lectura rápida al libro, no sé, cuestiones, particularidades que acá no tenemos. Ahora, ¿qué papel tiene esto en una sociedad? Yo creo que de primer orden. O sea, Washington, Nueva York, las grandes ciudades, tienen un periodismo que se caracteriza, no solamente por tener un buen periodismo cultural, sino también buenas plumas que están en este tema. No es sorprendente saber que, por ejemplo, el premio Pulitzer de Estados Unidos, no solamente es para los autores de ficción, su novela, teatro, etc., sino que también tienen un premio para la crítica, y no crítica nada más de artes visuales, de libros, de cine, de televisión, de relojes, de restaurantes, y quien escribe mejor es quien obtiene los premios. Entonces, esto forma, creo yo, un criterio, y también una pasión en los lectores para saber, cuando son reseñas, si ir, por ejemplo, a un restaurante les conviene o no, si ir a una exposición los va a entretener o no, con una película, etc. Ya la crítica, respondiendo un poco la pregunta de Iris, yo creo que también tiene una importancia, pero no es una importancia vital en el arte contemporáneo, de ninguna manera. Es más, no estoy muy convencido de que haya tenido una importancia en este sentido, y de primer orden, en el siglo XX, en el siglo XIX, evidentemente sí, pues ahí está Baudelaire, y un montón de gente, pero yo creo que no porque se cultive poco quiera decir esto que hay que aningunearla, o sea, tiene su importancia como cualquier otro tipo de profesión, el problema, y que ha sido un problema, no de hoy, sino de siempre, es que los críticos son muy pocos. Bueno, yo también quiero distinguir primero qué es el imperialismo y qué es la crítica, imperialismo, básicamente no hay, como decía Jorge Terrones, hay notas informativas, sí, bastantes, junto a las de espectáculos, o las bodas, entonces eso es nefasto leerlo. Y bueno, también falta la práctica, entre los mismos productores, escribir, creo que las mejores críticas de arte han salido de los productores, George Vaseline, muchos artistas escriben ensayos, bastante buenos, Gabriel Orozco, varios, pero bueno, uno también como productor tiene que ensayar esto, tiene que ensayar a escribir acerca de su obra, no esperar a que escriba alguien más y ver si coincide o no, y ver si satisfecho, y asumirse de sus egos, pero también creo que en este ámbito de gestión, pues no existe también, eso que hay todo un estudio así planeado, pero a la hora que se inauguran las exposiciones, brillan por su ausencia, entonces no hay como esta investigación, y pues sí es una lástima, porque es justamente ese link que se tiene que hacer, y no somos tantas galerías en Aguascalientes, son contadas, contados los eventos, como para que se pierdan, sin DF, parece ser que el movimiento es más grande, también hay más competencia, y también hay como miles de cosas que hacer, miles de cosas que leer, entonces aquí estamos privilegiados por ese punto, que somos poquitos, y hay poquitas cosas, y hay pocos medios, entonces se puede como ver el panorama más claro, un panorama complejo muy difícil, tienes que elegir ciertas fuentes, y te pierdes de muchas cosas, aquí es fácil aparcar todo, entonces creo que ahí sí falta como, de quien se dedica a la investigación, de la crítica, pues no sé, salir más del estudio, y salir a la calle, y ver qué no está pasando, entonces la crítica yo creo que sí es muy importante, bastante importante, sobre todo en este siglo, que es lo que marca los paradigmas, la obra contemporánea se basa en esto, en las problemáticas que hay, en las críticas que hay, en el ruido que hace cierta exposición, de ahí viene el boom, y sale a otra exposición, entonces, no se puede menospreciar, y bueno, esa districción, el periodismo, la crítica, y las trumas que escriben libros, pues también, también el acceso, es otra cosa importante, la información, qué accesibilidad tiene, por ejemplo, libros que tienen muy buenos escritos, a veces son caros, no llegan a todos, lo que llega a todos, es el periodiquito del domingo, y eso no trae nada, entonces habría que ver, cómo se hace esto, para que llegue a más largo, no sé, están varios fanzines, pues se ha regresado, pero igual no sé, o el radio, no sé, creo que hay radio, bueno, yo pienso que el masculino, es algo que está como muy limitado, incluso entre los propios agentes, que no nos criticamos, por lo general siempre, no te paga tu obra, y más bien en vez de, hacer críticas constructivas, como que, de verdad decimos, que las obras están padres, y cuando damos la vuelta, pues las criticamos, en vez de hacerlo de frente, yo creo que sí es muy importante, en Aguascalientes, es el trabajo de los críticos de arte, sobre todo aquí, por lo mismo que es pequeño, y yo creo que, como les dije, existe eso, de que nunca nos decimos de frente, a lo que pensamos, yo creo que sería muy importante, también, pues es importante, que precisamente los críticos, conozcan de arte, que sí, que se involucren, y más porque somos artistas emergentes, no se puede, a lo mejor encontrar una biografía, de lo que hace George, no todavía, o de lo que ha ocurrido, no se armando, porque, no, a lo mejor realmente, es necesario el acercamiento, con los artistas, para poder, hacer una crítica real, y, también un poco informar, con el turismo cultural, lo que se lleva a cabo en Aguascalientes, que también, es poco, pero yo pienso que ha habido, al menos talleres muy importantes, que solo ha habido, que yo conozco, solo habido en Aguascalientes, y el resto del país, está, fuera, entonces, y no se sabe, precisamente, porque no está ese, ¿no? Ese punto de información, es decir, pues yo creo que, bueno, concuerdo con Jorge, en el hecho de que, sí creo que, deberían de buscarse, otros medios alternativos, ¿no? no nada más, enfocarnos en lo que son las publicaciones oficiales, ¿no? sino también estar preocupados, por desarrollar otras iniciativas, igual, pueden ser no profesionales, pueden ser académicas, para también estar, tratando de promover, del arte y de la cultura, y de hecho, creo que ya hay bastantes ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Azcarientes, ya hay algunas revistas, culturales, ¿no? que abordan, no nada más lo que es la crítica, sino también el artículo especializado, lo que es la opinión, lo que es el reportaje, etcétera, y creo que pues estos contribuyen realmente, a lo que puede ser, o puede denominarse, como periodismo controlado, es que estamos, a lo mejor, no nada más enfocarnos, en lo que es, este, en la cuestión, de estos medios masivos, sino también, otras alternativas, que ya se están dando, en el ámbito académico, y creo que nuestra responsabilidad, como estudiantes, es precisamente contribuir, ¿no? en estos, en estos espacios, en estas alternativas, que ya se están dando. creo que en el medio del periodismo, ya estamos relatores, y el problema, es que, yo acabo de leer, cada rato me llegan cosas, en un espacio que se llama, que es el plural, y es increíble, la cosa que escriben ahí, un tipo, hablando del ferial, que era lo más fascinante, cuando el ferial estaba mal montado, y este, y ahí, lo que debemos de hacer, es al contrario, o sea, si el Instituto Cultural, está invirtiendo, es muchísimo dinero, para montar, ese tipo de espectáculos, pues hay que decir, dónde está el ferial, por otro lado, agradecía, porque, el tipo se, se, se la gastó, ¿no? relatando hasta, salto y seña, donde se pasaba, y se me hizo muy interesante, pero las otras cosas, que suceden, si más enfocan, es algo, ¿no? el relato es así, hoy a las 8 de la noche, se expuso, una obra de George, titulada Tala, hay 34 obras, este, que abordan, desde, 5 por 4, hasta los 20 por 50, y, estuvo bien padre, y, bien, y todo, ¿no? fue lo que se informó, y todo lo que se relató, y yo le digo, o sea, ¿por qué, no? o sea, que, que no hay una definición, por parte tuya, como, como renator, como periodista, hace dos semanas, estuve, participando, con un grupo de ópera, en el, ciclo de música, de cámara, y fue, del migrante, de her, de la jornada, de la periodista que fue, no sé cómo se llama, y era así, eh, fue un hito de tal, cantó, vestido así, asado, y su personaje, sugería esto, ¿no? cuando nacen, porque no sabía italiano, o ni siquiera se, no sé, preguntó, ¿no? Bueno, entonces, faltan buenos relatores, y ya les cuesta en Sars, y críticas, y nosotros mismos los criticamos, creo que, más bien hace falta, con un taller, de estos cuatro, que están ahí, como para ver, relata bien, este, dignifica la historia, que estás tú, plasmando en tal medio, porque los medios son, parte de esta historia, y ese legado, que va dejando, cada vez. Yo creo que volvemos a la cuestión de la profesionalización, cada uno de ellos, aquí involucramos tres conceptos, periodismo cultural, crítica especializada, y la investigación en artes, tienen algo en común, la crítica, el periodismo, la crítica, pues, por antonomasia, y la investigación, tienen que establecer juicios, tienen que arriesgar, tienen que hacer crítica, y yo creo que difícilmente, podemos estar en desacuerdo, en que la crítica, es inherente, y necesaria al arte, yo le tomaría, algo que dijo Iris, la crítica, es un elemento, legitimador, y así es, particularmente, en un momento, en donde es difícil, encontrar normas, que establezcan, con claridad, digamos, criterios, para la apreciación artística, el juicio especializado, de los críticos, de los investigadores, de los creadores, se vuelve, una brújula, un referente fundamental, que si no lo tenemos, estamos realmente, perdidos, yo estoy totalmente, de acuerdo, con Jorge Terrones, cuando señala, un poco, lo interpreto así, entre líneas, la necesidad, que tengamos, también, calidad de vida, y desarrollo, en términos, de nuestras instituciones, culturales básicas, tenemos derecho, también, a un periodismo, cultural, altamente especializado, sin que nadie, se cita lo digo, pero yo diría, lo siguiente, a veces, cuando busco, las diseñas, de lo que ocurrió, en la vida cultural, no sé, si estoy leyendo, el periódico, la hojita de Ocesana, porque lo encuentro, son, lo que encuentro, son, bautizos, primeras comuniones, y por ahí, la resina, de un coctel, disfrazado de exposición, o al revés, una exposición, disfrazada de coctel, bueno, sin embargo, esta primera cuestión, yo veo signos alentadores, como los ven todos, creo que el hecho, de que tengamos, por ejemplo, una licenciatura, en gestión cultural, que tengamos, una maestría, en arte contemporáneo, que tengamos, una licenciatura, en artes visuales, está, sembrando, el genio, en la semilla, de lo que puede ser, una prensa, un periodismo, una crítica, y una academia, especializada, en este terreno, que bueno sería, levantarnos, en la mañana, tomarnos un vaso de jugo, y encontrar un suplemento de libros, como los que tienen, en el York Times, o como los que tienen, en el país, o críticas de arte, tenemos derecho a aspirar a eso, y yo creo que estos ejercicios, pues nos empujan, por lo menos, a plantear eso, bueno, una segunda cuestión, que yo plantearía, es esto, son tareas de desarrollo, pregunto, ¿se puede trabajar, estimular, tomar acciones, para acortar los tiempos, para favorecer, la emergencia, en un periodismo cultural, las instituciones, pueden hacer algo, en el terreno, de fomentar, el periodismo cultural, deben hacerlo, o es un proceso, que la sociedad civil, naturalmente, debe ir asumiendo, el gran problema, es el boletinaje, lo que se encierra, para todos los departamentos, de comunicación social, o imagen, de independencia, se encierra nada más, en la fachada, y este, y a mí me da pena, por ejemplo, en el sector cultural, a veces también, este, no exige, a los medios, oye, el boletín, que se lo mandan, y se lo mandan, y yo he visto, y si me hace lamentable, que a veces también, el trabajo en boletinaje, dentro de las instituciones, hablo de LICA, porque es el único que conozco, y me gustaría después, hablar del centro cultural universitario, que también sucede lo mismo, este, creo que hace falta, incluso que el MAC-8, ¿no?, este, y todas las instituciones, los museos, las galerías, tenga su departamento, de información, de comunicación, ¿no?, este, porque de ahí, surge, cuánto se le exige al periodista, y no darle toda la mano, porque nada más, le dan el presquí, el presquí, el presquí, ya nada más, ahí se quiere, con eso, ya no van, o llegan, se toman su, el brindito, y ya se van, ah, te vi la filanita de tal, vi la filanita, ah, si estuvieron, y pasé lista, y vamos, este, creo que desde ahí, es como, debemos, incluir, al periodista, ¿no?, no solamente es agarrarlo, ah, es que tú eres un tonto, o estás incapacitado, para hacer tu trabajo, y te doy un diplomado, o te doy un taller, o te doy una especialización, sino al contrario, que normalmente, las dependencias, desde sí mismas, tengan la posibilidad, de formar, de impulsar, las prácticas, ¿no?, porque es como, cuando uno exige, ¿no?, ok, no me estás cobrando, pero pues, dame buena imagen, y la buena imagen, es que tú también, tengas la participación, y la inclusión, y la información, que te estoy dando. en cuanto a este tema, yo creo que lo deseable, ¿no?, no es que, no sé si sea una necesidad, pero lo deseable, es que, pues, si las instituciones apoyen, pero no nada más para, el periodismo cultural, sino para cualquier tipo de, de actividad cultural, o sea, hay un montón de proyectos, de gestión, de periodismo, de revistas, etcétera, que tienen que buscar los recursos, ellos mismos, y esto es un poco lamentable, cuando vemos presentaciones, o, bueno, no presentaciones, sino, fiestas, en el Museo Aguascal, con un montón de dinero, dinero invertido ahí, y hay un montón de proyectos, interesantes, que con una cantidad, si es que fue, abseguido por el ICA, con una cantidad mínima de ahí, se pudiera salir adelante, ¿no?, entonces, bueno, ahí queda la reflexión, ahora, regresando un poco, a los diarios, yo creo que no, no son la, no son la única alternativa, ahí están los, los medios electrónicos, ¿no?, los blogs, que yo creo que, ahí es donde pueden hacer, el interés, por un montón de escritores, de estar, hablando, dialogando, con las obras, que se le presenten, en una exposición, o, no sé, en cualquier galería, ¿no?, sí, 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 yo, también lo pasado, consigo, con esto, sigo la línea, este, creo que, bueno, cosas se tienen que hacer, igual, fiestas y todo, no vamos a dejar de hacer eso, está bien, quizás, si no, se vuelve muy aburrido todo, pero, creo que si los medios electrónicos, son la clave, ¿no?, también lo vamos a cambiar, un sistema, que por sí ya, es difícil, entrar, como, a resolver este problema, así de base, es como muy deseoso, pensar en resolverlo, y creo que podemos, abarcar mejores nuevas tecnologías, por ejemplo, FED, todo el mundo tiene FED, de Créan, simplemente, añades una cosa, y punto, aparece toda la información, así de rápido, este, instantáneo, al cabo nuestra vida, es casi movida, como para estar ahí, yendo a comprar, igual no tienes tiempo, no, no es que no quieras, no tengas el dinero, igual no tienes tiempo, así también el artista, quien voy a hacer, lo que voy a hacer, hacer la reseña, igual no tiene que tener, tanto dinero, este, en la Universidad de las Artes, tenemos un estudio de grabación, pues tal vez se puede hacer un blog, y se puede promocionar, y se puede invitar al artista, o a quien haya expuesto, o a quien quiera hablar de un tema, igual a los que están por salir, se puede invitar a la gestión, esto no está platico, puede estar en blog, entonces, creo que está bien, no está tan encerrado, esta, mucha información que nos llega, es como mucha basura, y podemos nada más ir la mejor ambible, acentuando allá, pero las redes sociales, creo que, esa es la clave, no es que sea, como informal, tampoco, que un chorro de galería, se me hacen por ahí, y no son nada informales, pues yo nada más quisiera, recalcar la importancia, de que las instituciones, colaboren en conjunto, yo creo que a fin de cuentas, los objetivos, son comunes, entonces yo creo que, qué mejor que establecer, esos vínculos, no nada más, entre los profesionistas, sino desde que son estudiantes, uno ejerce, o bueno, egresa, o está a punto de egresar, incluso con el desconocimiento, que están haciendo gran parte, de los productores, plásticos y visuales, en el ámbito artístico, igualmente, yo creo que ellos se sienten, de forma similar, no saben realmente, qué hace el gestor cultural, realmente, yo creo que no entienden, o, no están informados, de cuál es el valor, de la gestión, y cuál es el papel, del gestor cultural, en la producción, o bueno, en la difusión, la formación, la mediación, etc., del producto artístico, entonces yo creo que, no nada más sería, necesario, mediante la investigación, mediante la, el periodismo cultural, mediante la crítica, establecer estos vínculos, sino, no sé, realizar actividades, de acercamiento, crear, no sé, algunas estrategias, o emplear medios alternativos, como decía George, ¿no? A lo mejor un blog, donde, como él dice, no puedan tener, alguna comunicación, los estudiantes, o, este, pues, incluso este tipo de iniciativas, ¿no? Lo que hace un museo, de forma independiente, es precisamente, crear un, un debate, ¿no? Un lugar, un espacio, donde puedan, platicar, y puedan, debatir, y puedan, pues, congeniar, precisamente, los artistas, los historialistas, y otros profesionales, ¿no? Entonces yo creo que estamos, pues, con las puertas abiertas, ¿no? Estamos, en un terreno, aparte, por así decirlo, y yo creo que lo importante es que, que se empiecen a hacer este tipo de, de iniciativas. Bueno, otro punto de reconocimiento, de parte de todos, es que hoy es difícil, visualizar, identificar, un comedio, de salida social, para la crítica, del periodismo, especializado en arte. Yo creo que sí, es importante la prensa escrita, en la medida, en que, aunque para muchos, comience a ser nuestro universo, el de las redes sociales, si consideramos, que vivimos en un país, en donde el 30% de la población, accede a los servicios electrónicos, hay tareas, de fondo, de carácter social, de las que no se puede, desentender la sociedad, en términos de desarrollo, aunque se supone, que bueno, yo solamente oriento, la mesa, si quisiera hacer algún comentario, yo he participado, en talleres de literatura, y siempre me ha llamado la atención, que estos talleres de literatura, terminan siendo, indefectiblemente, de poesía y narrativa, indefectiblemente, muy poco se hace, el guionismo, yo digo, bueno, ¿por qué no se hace, el guionismo televisivo? guionismo cinematográfico, ¿por qué no se hace, el periodismo cultural? Incluso en Sardio, no se trabaja, prácticamente, en los talleres, yo sí creo, que hay tareas, que se pueden ir acometiendo, para favorecer, el desarrollo cultural, una de esas tareas, sería, por ejemplo, alentar talleres, de periodismo cultural, talleres de crítica especializada, y desde luego, alentar las publicaciones, porque de nada sirve, digamos, capacitar periodistas, o críticos, si no existen, los espacios de publicación, desde luego, no solo los de prensa escrita, ahí están los blogs, ahí están, en las redes sociales, ahí están los medios electrónicos, pero yo creo, que sería, importante, que tuviéramos, también, repercusión, en los medios cotidianos, que siguen siendo, los que, de alguna manera, o de otra, orientan, la información, de miles de personas, en nuestra vida cotidiana. Amén. Amén. Amén.